Bueno, este es un consejo para todas las mujeres que están allá, del otro lado de la cama. Algo que se me llega a la cabeza, que quiero compartir con ustedes. Si ustedes están teniendo problemas con esas mujeres que mantienen llamando a su nuevo novio, que acabaron de empezar una relación nueva, eso es normal. Lo que ustedes tienen que hacer es darle el ultimato y diciéndole, le doy un año a usted para que usted arregle esa situación. Pero si después de un año usted sigue conmigo y esas mujeres lo siguen llamando, ahí vamos a tener problemas. Entonces estarán diciendo, ve esa mujer, está loca, ¿por qué un año? ¿por qué esto? No, que le dejen de llamar a esas perras. No, porque cuando usted empieza una relación en serio con un hombre y ese hombre ya fue a su casa, ya se presentó como el macho oficial de la casa, usted le tiene que dar ese chance a él de cuando ellas los comiencen a llamar, porque les agarra la llamadera, cuando ya lo ven con la mujer al lado, les da ese celo que no aprovechaban cuando les estaba parando bolas, y ahora sí, ahora sí quieren, pero ya baila, entonces ustedes tienen que dar ese chance y esa oportunidad, porque de todas maneras, él le está diciendo, si usted es miembro oficial, pero ya después de un año, y si esas perras siguen llamando, y si cambia el teléfono, y si lo siguen llamando, entonces ya aquí hay un problema. Pero si ya mi hija la llamadera para, ya todo tranquilo, el macho es suyo.